Arreglate esta noche, hay gozadera Y vamos a pasarla bien de cualquier manera El bajo está sonando, so mueve tus caderas Vamos a celebrar el fin de la cuarentena So báilalo suave, como tú sabes Baby, don't stop, you know you work in that body So báilalo suave, como tú sabes Baby, don't stop, you know you work in that body So báilalo suave Báilalo suave So báilalo suave Báilalo suave Baby, it's time to switch it up Got that drink up in my club It's the weekend, so she postin' snapchallin' She got her girls up in the club The bottle starts to flood, the bottle starts to flood Cause my boy Ray Berger got that beat to make you act up Porque esta noche hay pura gozadera Y vamos a pasarla bien de cualquier manera So báilalo suave, como tú sabes Baby, don't stop, you know you work in that body So báilalo suave Báilalo suave So báilalo suave Báilalo suave Báilalo suave